¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo chacharero vlog. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 que va a compartir que va a compartir así que camaradas vamos al pipirín que se les antoje y amada listec las patatas de araña también se le tienen a mi letra no camarada ahora es momento de esperarnos y de sentarnos no hay ni para sentarse nos vamos a ir a la torre a echar nuestro desayuno el día de hoy así que provechito a todos ustedes de qué está hecho ingeniero esto cuánto tiempo y bueno camaradas les informa que nuestro buen amigo luis es herrero y estructura metal mecánica así que camaradas por eso no está dando la explicación de qué es esto cuántos tiempos de tarde en construir y pues chéquense nada más tan total está grandota ya estamos aquí en los huarachitos hoy vamos a comer pero vean nada más el respectivo no puede faltar salud citas que están tomando ustedes un poquito y agüita el sano el sano no hay bueno que se va a comer el visito ahí viene el mío camaradas chéquense nada más si le va a comer o no dice luis que lo va a bautizar con sal a ver dice nada más cámara lenta Así que camaradas, provechito, chequense nada más la mordidota que le voy a dar. Voy a echar el famoso alimuzazo. Y ahora sí, a su salud, provecho los que estén viendo este video y me han comido. Pues miren, la venganza del dulce. Ya me lavé las manos, ya me lavé las manos. ¡Otra! ¡Otra! ¡Qué bonito! Una boquita, a ver nada más. Cada cosa a su tamaño. Ahí está, cada cosa a su tamaño, provechito. Está riquísimo. Aquí camaradas, ya después de echarnos el tipirín, ¿qué tal estuvo? ¿Chido o qué? Después de echarnos un guarachito y todo eso, pues ahora sí, es momento de continuar la cacería chachareda. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué nos encontramos. Así que ya lo saben. Buen provechito a todos ustedes y que esto, que esto continúe. ¿Cuánto? 1200. ¿1200? Una Fónic. ¿Cuánto? No, pues sí está. Está jalando, no, se le elimina la carga. Está jalando esta. Nada más, ¿qué entrada trae de eliminador? Y como la Behringer trae, el eliminador está como en 600 varos. Sí, esto es una Fónic de 10 canales y 4XLR. Vean nada más, ¿qué hay aquí? El de Juan Escutia. Este era el de los niños héroes. ¿Cuánto es este patrón? ¿100 varos? Uh, vean nada más. Dice Deportivo Militar Universitario Pentatlón. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ah, una más, ¿eh? Mira, ma, ma. El filetero. ¿La armamos o no? Más que nada es adorno, camaradas. ¿Cómo ves, Luisón, esta? A verla. ¿Rifa o no, Rifa? A verla. No, no, no. Ah, ya está tirando su comida este niño. Mira, ay, a ver. Hazle como Juan Escutia. No tiene filo. ¿Pues no es para matar? Mira. Ahora, se armaron de una plantita. Bueno, vamos. Está bien, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo ves cuál podemos? Pulguín. ¿Pulguín? ¿Pulguín? La chida en el tianguis de la renova. ¿Este cuánto está? Ahí está mejor. ¿Este? Se arma. ¿Faciales así? HDMI. ¿Mil control? Acómodo. Este es... USB tipo C. Este es micro. Este es una entrada plug. A speak on. Pero, pues, como que ya el speak on ya bailió. Ok, camaradas. Este es un amplificador para bocinas pasivas. Un tostoncito. Un regulador. Vamos a probar a ver si... Sí. Árale, ese es un... Regulador. Un regulador de... ¿120 o cuánto da ese? Sí. Este es el 100 pesos. 120. Vamos a armarnos este amplificador. Vamos a ver qué pecs. Y lo probaremos con unas bocinas pasivas. Aquí vienen sus entradas para sus cablecitos. Ok, camaradas. Seguimos con la búsqueda. Ya vieron lo que nos encontramos. La neta. Vamos a probar ese amplificador. Y, pues, ese cable HDMI. 30 baros, 50 pesos. Pues, espero todo, todo sirva. Pues, sí, sí. Pues, ya. Ya lo armamos. Ya salió la chida. Continuamos aquí con la bandota. Los suscriptores que andan aquí. Compre y compre. En el Tianguis de la Renova. Ok, camaradas. Nos encontramos con un suscriptor aquí en el Tianguis de la Renova. ¿Quién eres? Este, Israel. Israel. Luego dicen, Israel, ¿qué pasó? Y no los saludan. No, ya lo reconocían, muñe. Aunque trae lentes, pero ya lo reconocí. Un saludo. Un saludo a todos los suscriptores. Todo chido. Y vamos para arriba ahorita con la pandemia. Todo corrido. Eso es todo. Cámara, muñeca. Cuídate. Suerte. Ahí está, camarada. Nos encontramos un suscriptor más. Ya saben. En el Tianguis de la Renova saludándolos. ¿Cómo no? Ya lo saben. Si me ven, acérquense. Y échenme un puñito para saludarlos. Está chido. A ver, échale. Brincale, brincale. ¿Cuánto? Todas aquí en la viva. Jajaja. ¿Cuánto? ¿Sí? 80. ¿Y qué? ¿Ya lo ganaste? Está bueno. ¿Cuánto? Menos. 100. ¿Ochentita? A ver, llévate. Ahí está. Ya se armó. Ya se armó mi chavo con su... Y vean, camaradas, aquí también para... Para el sonido. Unos reproductores de CD, de cassette, CD, DVD. No, no, no. Y el controladorcita que vimos la semana pasada. Jajaja. Gente, no te vas a caer, eh. No, no, no. No, no, no. No, no. La pura diversión aquí en el Tianguis. De esta editada de mi cámara lenta. Mira el pinche canguro. Ahí está el canguro. ¿Sí te gustó, no? Bien, todos. Ya saben, seguimos aquí en la chachareada, camaradas. Con la banduca, los suscriptores. Y divirtiéndose un poco, ¿no? Chéjense las bocinas que nos encontramos aquí. Ah, para que vean también hay de sonido para toda esa banduta. A ver qué más, qué más nos encontramos. Ok, camaradas, nos acabamos de encontrar una suscriptora más. tú que me estás viendo, mándame esa foto por favor, para ponerla, publicarla y pues, la foto con el muñe muchas gracias por acercarte ya nos encontramos a dos, dos muñe lovers aquí en el tianguis de las torres, en el tianguis de la Renova eso, es esta actitud llegar, pedir ya ves, déjame ayudarte ya ni puede, ya ni puede acuérdense que a esta le pusimos, ¿cómo se va a llamar esta? el pirrino, ¿cómo? esta es la plantita y ahora se llevaron otra plantita pero esta es de los niños, de metal o no sé qué compra y compra compra y compra esta banda estos suscriptores sí son compradores a ver, a ver su hermanita ay, ay, ay ah, pues sí está chida, mira pura obra de arte ¿esa dónde la vas a poner? una repisa una repisa, pura repisa ya luego nos va a mandar la foto de cómo le quedó la repisa vamos a armarnos estas camaradas son unas lucecitas IP65 de LED entonces 100 baritos las dos vamos a ver que jale ¿no? vamos, vamos dale, vamos dale dice aquí Ganesa 2 chido carnalito suerte suerte vámonos vámonos con nuestras luces ok camaradas pues ya nos armamos con estas lucecitas LED vamos a ver qué tal ay, ay, ay estoy pisando el ule cristal chécense vamos a ver qué tal si funcionan y si no pues ya ya ni modo pero bueno recuerden que esto esto de la chachareada es un albur ya salieron 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 las chidas y vamos a ver si si jale ok camaradas pues aquí llegamos al final de este video vlog chacharero ya saben espero les haya gustado agradecemos a la banda que nos acompañó el canguro el nuevo canguro así que vamos a estar haciendo más 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 videitos con ustedes suscriptores con toda la banda para que nos acompañen y se diviertan y aparte conozcan pues los tiendis chachareros ¿no? así que ¿qué tal? ¿se gustó o no? ¿le gustó o no? dice que sí le gustó así que camaradas vámonos yo soy Cedillo y Muñeco ya lo saben no decimos adiós sino hasta la próxima y aquí se acaba un video más desde las torres adiós banduca adiós ahí está dicen ya están cansados ¿están cansados o no? más o menos todavía que nos vamos al de la Sanfe pero eso ya será en un próximo video nos vemos y hasta la próxima ahorita mismo vamos para la Sanfe ya saben que van para Sanfe pero yo ya estoy un poco cansado vámonos bello rica rica rica